el corazón realmente que nos fark閂 de un Therefore En verdad etc en ese caso es promestión en el pasado entre las Zayas y la Seguir sentí en Ashley Señor Padre Dios Todo el Señor lo que queremos Enséucha Nosotros como abortantes derrogada no sólo ser obsoletos únicamente evitará cruzar esta con la fuerza de tu dignidad, sino también el intercambio y retoíspero en remedio, y es de nuestras mismas mismas que salen esta mortal, y así no con buena tabela hoja de los seres vivos, es con esto mismo, no te la dista a las amas, no te lo resisto en el respuesto, por el rey, para los alejantes que abran como el culo interno, y todos nosotros nos unimos a sus voces, han cambiado del demente a todas las amas. ¡Gracias! 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 Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomá, y comé todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! De el mismo modo, acabará la cena como el cáliz, y dándote gracias de luego lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomá, y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo amén. Cristo ha resucitado. Cristo, Cristo, que el nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Patriarca de esta zona y todos los pastores que duran el recuerdo. Llevará a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la misericordia. Admítelos a contemplar la misericordia. Ven, ustedes solo dicen amén. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. los hijos de Dios dicen a ver con mucha confianza y lleno de alegría decimos juntos la oración que Jesús nos dice para que nos desprestas en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros su reino haga ser la voluntad y la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pano cada día recordar nuestras creencias como también nosotros perdonamos a los que nos ven no nos desprende la desprende amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda percomación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo te dijiste a tus apóstoles la paz los dejo mi paz los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la voluntad tú que dices reina los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos en la alegría del Señor daos un saludo el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por peor de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por peor de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos danos la paz danos, danos danos la paz si el Jesucristo también es un puente de nuestra sangre no sea para ningún un juicio de generación sino que te da aprovecha para la defensa de mi cuerpo y lo de Dios saldó este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados las invitadas al banquete de bodas el Cordero Señor el Cordero 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 Amén la sangre de Cristo que me guarde para la infección Amén para la reunión los que están en la primera banca recién el Cordero el Cordero el Cordero sin prisa porque no quiero que se me caiga nadie y ya El Cordero el Cordero Ahora la segunda mano, por favor. 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 La segunda mano. La segunda mano, por favor. 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 Amén. 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 más atrás ah, porque tú tienes no él está sacando otro tipo de fotos tiene que dar angular ya 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 gracias con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado ¡Vamos! I'm good, I'm good. His hat. It's a great underwear on my hat. Hay una chaqueta ahí. He already got his hat. Oh, I'm good. No, no, no. En tu casa. Pero aquí no. Mejor que los he pedido que... Una cosa en la casa de una, yo, no nada tranquila. Puede aclarme, ¿qué? Hace tromino. Le sacamos unos fotos. Gracias. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya y jesús es la expiación jesús es la expiator of all imperfection y el 8 es perfect y es lo que estaban diciendo en el ayam de sofia y el 8 es el 8 y el 8 es el 8 i am son i am anyway all the beautiful signs god has given god is asking us we're here man like 3 days ago like are we gonna get there like it was so it felt like it was so far it's gonna go faster than we think nah it's not it's going perfect there's a spot right here that's kind of messed up it's not i remember seeing come over here a little bit because it's going to be like messed up a little like a hole i thought i remember seeing there it is right there see you see it no that's not it i think it's a lot there it is you gotta be careful one thing i was thinking about that would be nice if they had the horseback riding they said that they started doing that recently but they're not it's not part of the plan for this trip that would have been nice look at one last view look at that yeah just think about it every part of this video is a photo every millisecond second or whatever every frame you can say every frame I can take a photo every time no no yes no no yeah anyway yeah me gustaría conocer a su esposo de verdad si porque debe tener ya el cielo ganado con la paciencia que usted lo tiene siempre a la carrera te corto te corto porque mira no, a lo mejor le extraña muchísimo claro, porque ya está perdido ya está perdido let me show you what that down there does that thing get bigger every time? no, it looks bigger no? no, ok do... ok do have